Mis amiguitos, tengo el talambre el cual quiero envolver de esta manera para hacer una extensión y que quede pegado, pero no encontrando la forma de hacerlo, entonces estuve haciendo unos cálculos, yo dándole el giro, haciéndolo así, me tarda demasiado, entonces empecé a calcular y dije, pero por qué no hacerlo de una manera más inteligente, utilizando un taladro a sí mismo, un taladro que tenga la facilidad de dar reversa o que también puedan hacerlo de una manera sencilla, si ustedes ven, el taladro está acá, yo lo único que tengo que hacer es atesar, atesar y empezar a hacer el giro, espero que puedan notarlo, cuando yo ateso acá, ahí está desenvolviendo, pero vamos a hacerlo de manera opuesta, acá, ve, no así, no, 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 sino de manera opuesta, para acá, míralo ahí, míralo ahí, 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 ya yo tengo esta extensión unida, no hay forma, solamente utilizar lo que tengamos en casa, la inteligencia sobre la fuerza, míralo acá, ven, ahí, ahí, ya está, hasta el final, si lo pueden ver, le quieren dar un chismado de fuerza, entonces solamente vuelven, atesan, atesan bien, se va a ir achicando porque cada vuelta va pegando más lo que es el agometa con que hacen este tipo de cableado, pero ahí estaría listo, fácil, nada de complicaciones, miren, esto no hay que hacerlo a mano, esto lo pueden hacer ustedes con un taladro, ponerlo a girar, y listo, tienen su extensión, solamente conectar lo demás, y ya, le voy a mostrar en el mismo video cómo conectarlo, y ya,